Ah, se me olvidó Ah, se me olvidó ¿Qué tal? Ah, se me olvidó Ah, se me olvidó Ah, se me olvidó Ah, se me olvidó Oh, Javi Derecha igual Hola Oh, cortadito Buena Oh, cortadito Oh, cortadito Oh, cortadito Oh, cortadito Oh, cortadito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Ojo, Javi! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Javi! ¡Suelta el freno ahí! ¡Woo! ¡Buena! ¡Woo! 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 ¡Woo!